Hola a todos, aquí Rangu, con una cosilla especial Figuras satánicas, da al demonio, bien Voy a seros sincero, hostia, ¿eso es Lugia? Voy a seros sincero, no estoy totalmente seguro de si he jugado a este juego antes o no Vale, he jugado a uno de los juegos de esta franquicia No me refiero a la franquicia de Pokémon, me refiero a la parte de Pokémon Ranger Pero no recuerdo cuál era, no sé si este será el primero, seguramente este no sea el primero Pero es el que tengo, y como lo tengo en físico, porque me lo regalaron una vez en una quedada con los fans Y, a ver, este juego o lo jugas en la DS o ni de coña ¿Por qué no probarlo? Así que, vamos allá Y me diréis, Rangu, ¿qué haces con esto? ¿No tendrías que estar capturando a los Regis en... en... ¿No tendrías que estar capturando a los Regis en... en... ¿cómo se llama? Pokémon, espada y escudo ¡Vamos allá! Si empiezas una partida nueva, se sobrescribirán los datos de la partida anterior ¿Continuar? Sí Si me lo regalaste, era para esto Lamento mucho borrarte la partida Bien, ¿eres un chico o una chica? Toca la pantalla táctil para elegir ¿Eres un chico? Sí ¿Estás suponiendo tu propio género? Súper incómodo Región de Oblivia En el aire Obliviate de todos tus recuerdos de Lily Evans Perdón Esto es, como os digo, cartucho original en... 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 en mi 3DS, ¿de acuerdo? Por si alguien se me queja de que no esté en HD Es que el juego no estaba en HD En plan de... ¡Ayudadme! ¡Me capturó un entrenador y quiso volar colgándose de mis alas! ¡Uh! Esto era lo que visualizaban para X e Y Con las batallas aéreas Pero... ¡yee-ja! ¡Ríndate ya! ¿Crees que puedes escapar de nosotros? ¡Qué mal perder tienes! Bueno, por ahora os va ganando ¡Jejeje! Así que... ¿Pero qué... ¿Quién eres? ¡Wow! ¿Soy yo? Ah... Disculpad, ¿sabéis...? ¿Sabéis por dónde se va a Pueblo Paleta? ¡Jejeje! Es que me... Creo que me he perdido Di un mal giro en las Islas Canela Esas gafas rojas Ese pañuelo amarillo ¡Es... es un Pokémon explorador! ¡Jejeje! ¡Ay, perdón! ¡Ese capturador en el brazo! ¡Eres... ¡Eres un Pokémon Ranger! ¡Go Pokémon Rangers! Y encima soy el rojo Es que soy el líder El enemigo va a atacar usando su Pokémon ¡No jodas, Einstein! Para calmar al Pokémon, captúralo ¿Puedo capturar al Pokémon de entrenadores? ¡Así da gusto! ¡Jejeje! ¡Joder, cabrones! Que este era el Pidgey que andaba por ahí Bueno, vale Trazo en círculo a través de... Alrededor del Pidgey con el lápiz táctil Venga No ha funcionado Tengo que hacer varios... Venga Era haciendo varios ¡Hace muchos años! Un amigo me prestó uno de estos juegos Hace muchos años Y jugué una parte No me lo pasé Creo que estábamos buceando en un barco o algo así Es lo único que recuerdo Toca para continuar ¡Bien! Ve de bien De que lo he hecho bien ¿Se han registrado un nuevo Pokémon en el directorio? Hostia, qué suerte tuvimos cuando le atacó a un Pidgey salvaje Lástima que ahora nos siga persiguiendo Además de capturar a Pidgey ha hecho que se nos escape la presa ¡Tranquilo! ¡Si le haces capturar! ¡Y capturó el lápiz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, perdón! Así que puedes realizar capturas por las nubes, ¿eh? ¡Ja, en esta economía todo está por las nubes! ¡No eres alguien normal y corriente! En una región tan pacífica como la de Oblivia ¿Para qué necesitamos a Pokémon Rangers como tú? Bueno, porque hay gente como vosotros Y como no te necesitamos para nada ¡Cañón de plasma! ¡Deja de llamar así a tu pene! ¡Yong, espera, su qué! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Con qué esquivando mi ataque? ¡Joder, macho! Que si la paro de pecho me embarazas un ojo ¿Hasta visto que no eres normal y corriente? ¿La gente normal se deja golpear por eso? Pues nada, ¿querías ataque? Pues un 2x1 Se han detectado una fuente de descarga de energía Una fuerte descarga de energía Toca la pantalla para dirigir a Staraptor Y esquivar los ataques ¡Hostia! De tu enemigo ¿Cómo? Vale ¿De acuerdo? ¡Ah! ¿Vale? ¡Ah! Vale ¡Ah! ¡Ni siquiera sé! ¡Ah! Yo no pensé que iba a haber ¡Ah! ¡Tanta acción aquí! Esto es demasiado para mí Eh, eh, no Vale ¡Ah! ¡Maldición! ¡El cañón de plasma no le queda batería! ¡Pah! ¡Pah! ¡Sabe un montón! ¡Alejía con maíz! Y no le queda energía como sigues volando ¡El mío parece que tampoco va! ¡Le he usado el tuntún para asustar a nuestra presa! ¡Y ahora nada! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Pues toma choque! ¡Bonsai! ¡Brisa! ¡Alto ahí! Oye, pues el kamikaze significa brisa divina ¡A lo mejor es brisa! Mi compañero no está solo ¡Ya estoy aquí! ¡All Might! ¡Wow! Ah, es la chica que podría haber elegido a lo mejor Y que como no la elegí morirá en este combate heroicamente ¡Maldición! ¡Son dos! ¡El cañón de plasma no funciona! ¡Los ranges aumentan! ¡Con todo el dolor de mi corazón parece que solo podemos retirarnos! ¿Qué esperabais hacer? ¿De verdad os ibais a lanzar en plan kamikaze contra mí? ¿Para qué? ¡Si la presa haya huido! ¡Alto ahí! Dice él ¿La chica? ¡Nosotros también somos uno más ahora! Ah, no, ellos Hay otro malo Vale, ¡uh! ¿Quién es este? ¿O esta? ¡El líder! ¡Son Pokémon Rangers! ¡No jodas Einstein! ¡Pero es la primera vez que me topo con unos Rangers voladores! ¡No! ¡Estamos montados encima de Staratops! ¡Ya sé que estáis montados encima de Staratops! ¡Esas gafas rojas! ¡Ese pañuelo amarillo! ¡Son comunistas libertarios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perdad! ¿Es que ahora mandan a los Rangers por los aires o qué? ¿A unas niñatos como vosotros? ¡Me parto de risa! ¡Yo soy la que se parte! Y loco cuchillo y se raja las tripas Pero si eres el jefe de un equipo que no puede con unos niñatos ¿Pero serás? Así que me vienes con esa chulería, ¿eh? Conozco el deporte ideal para hacer que se calle en la boca a unos chicos tan fuertes como vosotros ¡El baloncesto! ¡Porque somos más altos! ¡El salto sin paracaídas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y salta y se mata! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y salta de su máquina! ¡Y se mata! ¡El primero en morir gana! ¿Sigues con la chulería ahora? ¡Chupaos esta! ¡No, niña! ¡Ten cuidado! Que antes ya han hecho... Yo es que ya tenía la ropa toda llena Entonces me he tirado, ¿sabes? Para que lo sepas, haberme salvado ahí se considera machista ¡Ja, ja, ja, ja! Yo ya muerto en el mar desde hace minutos ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Tu camarada se ha sacrificado por ti La verdad es que la suya ha sido una acción muy noble Pero sí que ha sido machista Así que recordémosle con repudio Deberías agradecer con todas tus fuerzas Que no eres tú quien está en el fondo del mar ¿Qué estás diciendo? Si en el fondo del mar hay un montón de cosas guays Que lo dice Sebastián ¿Qué ha acabado en el mar por intentar cubrirme? No sé, para ser sincera No estaba atendiendo Es que me estaban llegando unos mensajes en el móvil Y es importante y... Pues mira Creo que alguien con tanta suerte como tú Merece convertirse en nuestro amuleto particular ¡Eso es objetificación! Y también es machista ¡Ja, ja, ja! Perdón ¡Aaaaaaah! Espero que después de esto Por lo menos me dé su número Esperaba que la que acabase mojada fuera ella Se me ha caído algo El capturador se ha soltado ¡Mierda! ¡Emergencia! ¡Emergencia! Recupera el capturador de inmediato El capturador se ha soltado ¡Emergencia! ¡Emergencia! Recupera el capturador de inmedi... ¡Ah! Menos mal Me preguntaba cuando se iba a romper de una vez ¡Uy! Un mantaik ¡No! ¡Eso no es bueno para ti! ¡Oh, se ha enamorado de él! Pues no sé si quiero sacarlo de donde se lo haya podido meter Sujeta la consola Nintendo DS en posición vertical ¡Uy! Yo pensando muy rápido en cómo voy a hacer para editar esta mierda Toca la pantalla cuando la hayas girado Vale Me figuraré Me figuraré la forma ¡Eh! No atendí... Espera, ¿qué pone...? Cuando se llene el indicador Toca dos veces para impulsarte Esquiva los ataques moviéndote hacia los lados ¡Ah! ¡Coño! Vale ¿Por qué me ataque? Eh... Le estoy... Ah, vale Bien, bien Creo que a este no jugué Porque, sinceramente, no me está sonando de nada Lo que estoy viendo ahora mismo Bien Dios, va la música muy a tope, ¿no? Te voy a... Te voy a ganar ¡Ay, coño! Te voy a ganar Voy a llegar al fondo yo antes Ese es lo que consiste esto, ¿no? ¡Eh, cabrón! ¡No! ¡Ahí está! Venga, sí, sí Ah, voy a decir yo así Ya lo tengo Sujeta tu... ¡Uy! ¡Uy! Esto va a ser un porculo Esto va a ser un porculo durísimo Tan porculo como que lo tenía dentro del culo El tema este, el bicho Vale Espero que haya una forma de hacer esto en Camtasia Si no, lo voy a pasar mal ¡Capturador recuperado! ¡Peligro! ¡Peligro! Se aproxima un objeto de dimensiones colosales Perdón, es que me he dejado la cremallera abierta ¡Uy! Igual me he hecho el chulo demasiado rápido ¡Peligro! ¡Peligro! La corriente se está haciendo descomunalmente intensa En la intro estaba Luya, ¿será él? La cor... Se... Correrse... ¡Jajaja! ¿Espera qué? Se está haciendo tremendo pajo... Correrse... ¡Uy! ¡Es un submarino! ¡Aaah! ¿Te gustaría guardar tu progreso? Vale Así cada vez que reiniciemos el juego estaré muriendo por el submarino otra vez ¿Todo esto lo he hecho aguantando la respiración? ¿O tenía aire de alguna forma? Porque sería curioso... Porque sería curioso... Si Indiana Jones pudo sobrevivir a esto, yo también Al Dadayet Rumbo a la Isla Dolsor Partimos de inmediato Se llama Dadayet porque se lo compró el Sugar Daddy ¡Adelante! Isla Dolsor está deshabitada Nos podremos dedicar a nuestra misión de... De replicarnos entre nosotros sin llamar la atención La pena es que sólo se apuntaron hombres ¿Verdad? Vivimos felices sin humanos Y por eso somos hermanos Pokémon nos llamamos Y bebimos felices sin humanos ¿No sería genial que siempre viviéramos felices sin humanos Y que nunca lleguen un grupo de malvados... ¡Oh, Dios mío! ¿Se están reproduciendo? ¡Wow! ¡Pero si son hombres! ¡Ay, cabrones! ¡Volved! A ver... Vosotros... Dispersaos y capturadlos ¡Oído cocina! ¿Cómo que cocina? ¡Oh, Dios mío! ¡No has atendido nada al entrenamiento! Y el otro... ¡Sí! Y se guarda una hamburguesa ¡Hostias! ¿Qué tecnología es esa? O sea, ¿tienen el interior de una Poké Ball Sin la parte de fuera de la Poké Ball? Son los individuos más inteligentes de la historia ¡No, gilipollas! Si lo intentamos capturar a la vez Lo partiremos a la mitad ¡Yo estoy con ellos! ¿Por qué me llamaban Pika Blue en la segunda generación? ¡Uy! ¡Ah! ¡Se golpea contra un árbol! ¡Uy! ¿Es Shiny ese... Ursaring? Porque parecía un poco verde Pues por haberlo hecho en poco tiempo Hemos atrapado muchísimos Pokémon Sin contar con los que se han fusionado Por atraparlos a la vez O los que se han roto por la mitad Por intentar capturar a las dos personas distintas Todo gracias a nuestros nuevos guantes de control ¡Uh! ¿Serán de Cypher? ¿La de Colosseum? No hemos encontrado el Pokémon que habíamos venido a buscar Bueno, con toda seguridad Eso quiere decir que no estaba en esta isla Una información valiosa, sin duda Y saca un mapa del mundo con muchas X y hace otra Y está yendo por todo el mundo Hasta que aparece ese bicho en concreto Volvamos a la base para que nos feliciten como merecemos ¡A los Dadayets! ¡Wiii! Ya solo quedamos tres El resto se estrellaron con cosas ¡Vivimos felices sin humanos! ¡Se han llevado a mis hermanos! ¿Tú quién eres? ¡Jóvenes Rangers! ¡He oído de vuestras andanzas! ¿Esto... ¿He muerto? ¡No! ¡Es solo un sueño! ¿Y por eso estamos todos desnudos? ¡Ah! ¡Sí! He oído de vuestras andanzas Soy el profesor Gobios Porque a todos los chicos les doy a Gobios Una eminencia en la tecnología del placer ¿Habéis oído hablar de mi trabajo? Bueno, no hace falta que contestéis Pronto, algún día Todo el mundo hablará del Satisfyer Os he llamado para confiaros Una misión especial a los dos Pero al chico un poquito antes que a la chica Tápate los oídos mientras se lo explico Seguro que también lo habéis oído Hay un grupo de impresentables Que se dedican a cazar Pokémon Para vendérselos a ricos postores Uno de ellos es un niño Que vive en una de las primeras rutas de Hoenn El hijo de puta quiere ese zigzagún más que a nada Sí, estoy hablando de... Los Pokémon Nappers Porque se hacen siestas Al principio los Pokémon Nappers No eran más que unos granujas de 3 al cuarto Que trabajaban de forma independiente Pero ahora se han vuelto una parte del gobierno No entiendo por qué Y son funcionarios Por alguna misteriosa razón Ahora se están agrupando Y no nosotros tocando nuestro... Nuestro lazo... Nuestro lazo amarillo Muy enfadados al oír funcionarios Me pregunto por qué Quizás tengan un sugardaddy que les da dinero ¡No digas tonterías! Estoy convencido de que lo que están tramando Tampoco es nada bueno Es necesario averiguar Qué planes se traen entre manos Y desbaratarlos ¿Y si están intentando hacer algo bueno? ¡Desbarátalo! Para ello quiero que os dirijáis a la región de Oblivia ¡Uh! ¡A Tamriel! ¡Oblivia! He dicho Oiga, oiga, oiga Dice alguien Un segundo Si queréis que os explique Lo que sea sobre la región de Oblivia Aquí me tenéis Soy Eustaquio Responsable de las Relaciones Públicas de la Unión Pero bueno Eustaquio Era yo el que estaba a punto de explicarles Algunas cosas Pero profesor Gobios Usted no debería estar A menos de 100 metros de un niño Encima de que tengo pocas cosas que hacer No me las quite ¿Cómo iba diciendo? Voy a contaros un par de cositas De la región de Oblivia Allí existe Allí existe la mezcla racial Así que no debéis pasar demasiado tiempo con ellos O podrían contaminaros En cierto modo Se trata de un rincón perdido Y por tanto un pacífico paraíso Donde se puede llevar una vida relajada Si alguna clase de grupo quisiera reproducirse en masa Sería una zona perfecta para hacerlo Sin duda Esta región es un auténtico paraíso Para la reproducción Pero está amenazada por criminales Y por ser un lugar de lo más pacífico Solo teníamos destinado allí a un ranger Este es el eslogan de la región de Oblivia Islas legendarias y ruinas ancestrales te aguardan en Oblivia Por favor Déjanos tu dinero Vivimos del turismo Tiene gancho, ¿no? Sí, mucho Parece que las ruinas estaban atrayendo a multitud de visitantes Hasta que un día Llegó un profesor latón o no sé qué Y todo terminó explotando Con una batalla de robots gigantes No me lo termino de explicar Hasta yo estaba pensando en pasarme a reproducirme Si tuviera algo de tiempo En cualquier caso Aunque sean unas islas pacíficas No conviene que bajéis la guardia Yo voy a... Yo voy a seguir hablándonos de la región de Oblivia Si deja de interrumpirme Hay nueve puntos sobre los que quiero hablaros Tenedlo presente Punto número uno Siempre que habléis conmigo Debéis llamarme Lord Eustaquio Mira, está bien, hombre Si tienes tantas ganas de trabajar Ya se me ocurrirá algo que puedas hacer Ponte a cuatro, perra Pero ahora tenemos que concentrarlos En la misión que nos apremia Uy, ¿va a haber un premio? Si me va a encomendar algo de trabajo Si me va a encomendar algo de trabajo Que sea divertido, por favor Este tío es un mierda ¿Qué le pasa? Bueno, ya tendrás tiempo para divertir... Ya nos divertiremos tú y yo más tarde Perdón por el inciso, jóvenes Pokémon Rangers Dirigiros de inmediato a la región de Oblivia Unid fuerzas con los Pokémon Y velad por la paz y la naturaleza de la región Y si los Pokémon están atacando a las personas ¡Unid fuerzas con los Pokémon! Tenéis que desbaratar los planes de los Pokémon Nappers ¡Vamos allá! ¡Bien! ¿Ha quedado guay? ¿Hemos molado? Porque espero que no hayamos quedado como unos capullos ¡Romba las Islas Oblivia! No, no me llamo Oblivia Yo me llamo Rangu ¿He llegado a escribir que me llamo Rangu? ¿Tengo nombre? Coordenadas actuales Longitud 0, 5, 5, 6, 6, 6 El número de la bestia Latitud 3, 5, 5, 6, 7, 1 Se ha introducido agua marina en los circuitos del navegador Y mucha arena en tus pulmones Integrado en el capturador Coordenadas actuales Longitud 0, 5, 6, 7, 1 Se ha introducido agua marina en los circuitos ¡Ah! ¡La arena se ha mezclado con la leche de antes! ¡Ah! Vale ¿Estamos bien ya? Ajá Estamos en Isla Dolsor En la región de Oblivia Reinicio del programa del navegador en curso Reinicio del programa del navegador en curso Introduce tu nombre para completar el registro del propietario del capturador ¡Oh, mierda! ¡Qué nombre le di la primera vez que lo metí! Vale Vamos a ser... Ra... ¿Dónde está la... Ra... G... Uuuu No he encontrado algo Ah, Rangu, Rangu Aceptar ¿Tenía más Rangu? Sí Luego lo volveré a mirar y habré puesto Rango Y seré Rango toda la partida Pero bueno Capturador perteneciente a Rangu Registro del nombre concluido Reinicio del programa parcialmente finalizado Ahora Meta los últimos dígitos de su tarjeta de crédito ¡Sí, hombre! Para acceder a las funciones del capturador Toca el icono en la esquina inferior derecha de la pantalla Y se abrirá el menú de capturador Para obtener más información Selecciona Glosario en el menú del capturador No, este no es momento para golosinas, navegador No se ha podido restaurar el comunicador del capturador No se puede establecer la comunicación con Brisa Deberá realizar un pago de 1, 2, 2, 3, 7 ¿Por qué dólares para desbloquear esta función? ¿Aceptar? No Descargando aplicación ¡Eh! Coordenadas actuales Longitud Esa Posición actual Isla Dolzor En la región de Oblivia Espera, que no estaba entendiendo ¿Cuáles son nuestros datos? Accediendo a datos Nos encontramos en Isla Dolzor ¡Lo decía de coña! Que está deshabitada Dirígete a Isla Reiris Al norte Que se encuentra al otro lado del mar Así que Y sí que está habitada Vale Lo que pasa es que según el mapa Esa no tiene puente Por desgracia Pero bueno ¡Bien! ¡Pokémon! Vale Vale A ver El gameplay de esta saga Hasta donde yo entiendo Va de que Te encuentras con Pokémon Les haces círculos ¡Ay mira! Puedo controlar con el táctil Te encuentras con Pokémon Les haces círculos ¡Uy! Esto es de grabar lejos Les haces círculos Y los puedes llevar contigo No recuerdo si podías llevar Más de uno cada vez Y cada uno tiene poderes especiales Que puedes usar Para avanzar por el mundo ¡Está guay! Es interesante Hay una máquina de guardado ¡Ish! Lo de no poder guardar Cuando yo quiera Es una putada Pero bueno Al utilizar esta máquina Podrás guardar Todos tus progresos De Ranger Guarda tu progreso Del juego Cuando te encuentres Con una máquina de guardado Guardar Se han guardado los datos Venga Pues lo dicho Vamos a avanzar No sé que clase de secreto Podría encontrar Pero yo por si acaso Voy a mirar Los mapas al avanzar Y eso Vale ¡Uy! Aquí era donde estaba El pichu cantando Que no había humanos ¡Idiota! Ya no hay humanos Y ahora estoy solito Y lo mejor de esto Es que me quedo Con el mejor piso ¡Oh, mierda! ¡Pichu! ¡No, Rangu! Parece que ese pichu Va a atacarte ¡No jodas! Que va a usar La... La... La guitarra como un hacha ¿Quieres iniciar explicación Sobre capturas para rangers principiantes? Vale Ya he capturado una cosa Pero ¿por qué no? Seguro que me hace falta ¡Ey! Esta cosa la ha hecho Aperture Science Iniciando la explicación Sobre cómo capturar Lanza disco capturador Tocando la pantalla táctil Sin levantar el lápiz táctil Deslízalo por la pantalla Y traza una línea No me deja Lo está haciendo él Yo no soy capaz De hacer una línea tan perfecta ¿Me vas a dejar? Vale O sea Deja de lucirte Hijo de puta Déjame hacerlo a mí Traza círculos Para rodear al Pokémon ¿Dónde ha salido este Pikachu? No Lo está haciendo él todavía Bien Cuantos más círculos completes Más le transmitirás tu amistad Con amistad te refieres A las ondas de control mental ¿No? Petal nos obliga a llamarlo eso Al Pokémon Comprueba el grado de amistad Del Pokémon En el indicador de amistad Es la vida que le hemos quitado Yo he jugado a otros juegos de Pokémon Esto no es la barra de amistad Esto es la barra de que le hace mucha popa Sin embargo Tenga en cuenta que el indicador disminuirá Con el transcurso del tiempo Si la captura no se completa Vale ¿Me dejas ahora? Cuando el indicador se llene por completo Capturarás al Pokémon Bien Y creo que si hace un ataque Te puede joder el círculo y tal Explicación sobre energía de capturador Uh Ah, sí, está ahí La energía del capturador Se muestra en la parte inferior De la pantalla táctil Ahí está La energía del capturador Disminuye si un ataque del Pokémon Alcanza la línea trazada O el disco capturador ¡Pica! Fíjate bien En el indicador de energía Uh, cuatro daños Sí De diez a seis Si se acaba la energía del capturador El juego terminará Espera El juego terminará Morimos Nos comen los Pokémon Cuando te veas No, no, no Explica exactamente a qué te refieres ¿Perdemos la captura o morimos? Cuando te veas en peligro Toca el botón Huir Que hay en la esquina inferior Izquierda de la pantalla táctil No Hasta aquí la explicación Del proceso de captura de Pokémon Tenías que dejarme sin energía Lo cual me puede matar Solo para explicarme eso Sí Si necesitas información más detallada Puedes consultar el glosario En el menú del capturador Procedo a desintegrar el Pikachu ¡Pica! Muchas gracias Pichu Por no atacarme todo este rato ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Mi preciosa cara! ¡Es un Pichu salvaje! ¡Captura en curso! Vale, va a atacar parece Y cuando... Vale Creo que puedo hacer círculos más rápidos Si los hago más pequeñitos Vale, no ha estado mal De hecho lo tengo ya Creo que... Creo que... Vamos a... Por eso lo tenía que hacer en la DS Porque si intento hacer esto con el ratón Me voy a la mierda ¿Sabéis? Rango de captura ¡Ah! Bien De... ¡Ah! ¡Qué bien lo has hecho! Se ha registrado un nuevo Pokémon en el directorio ¡Ay! Tenía ahí las cosas y no se las leí ¡Ay! Yo te ataquí queriendo matarte Pero ahora por algún motivo siento que eres mi amo Miniante La captura le has transmitido a Pichu tu amistad Y un par de meneneas Ya no parece que Pichu represente ningún peligro Para ser justo será un Pichu No podía hacer mucho de antes Es una guitarra eléctrica A la que le da energía con su electricidad ¿Quién se la ha dado? ¡Ay! Pichu está sano y salvo Dice alguien Supongo que quien le dio la guitarra ¡Pichu! ¡Anda! ¿Qué ha pasado con los otros Pichu con los que te llevabas tan bien? ¿Finalmente llegó el día de la purga por lo que te hicieron en el instituto? ¡Pichu! ¿Qué no lo sabes? ¿Qué encuernos eran esos tipejos que no dejaban de gemir en el cielo? Yo estaba lejos y no podía ver gran cosa Por desgracia Pero ¡Uh! La que se metieron ¿Qué harían? ¿Persiguiendo a los Pokémon de un lado para otro? ¿También les va esa mierda? Sí Eso es Anda Ahora que me fijo Si tenemos aquí un Pokémon Ranger Creo que es la primera vez que nos vemos ¿Tienes Megazord? No Eso solo se los dan a los cinco mejores ¿Cómo te llamas? Rengi Entiendo Así que Rengi Un nombre interesante Sí Yo soy Buck Me dedico a construir Bacos ¿Lo pillas? Mi esposa se habría reído No es cierto Ya Por eso la maté Construía barcos en la isla de al lado Isla Reiris Irónicamente Mientras probaba uno Hubo una tormenta Y varé aquí ¿Por qué no construyes otro barco para irte? No te he dicho ya que no soy muy buen en mi trabajo Pichu En esta isla no hay zonas más altas que esta Para hacer otro barco necesitaría piezas que usé para la guitarra del picho ¿Por qué las usaste para la guitarra del picho? Pues no te he dicho ya que no se me da bien hacer barcos En esta isla no hay zonas más altas que esta Lo cual puede ser bastante peligroso porque el calentamiento climático se está acercando Cuando no hay mucho oleaje Por eso he venido aquí para construir con tesón pequeñas barcas para que huyan en caso de emergencia los Pokémon que ni vuelan ni nadan Si viven aquí yo creo que es que ya están adaptados al sitio ¿Y tú crees que pueden operar embarcaciones? Pues no lo había pensado la verdad De hecho la mayoría necesitan llaves para que funcione el motor Oye Rengo parece que le gustas al pichuquelele ¿Pichuquelele? Pichuquelele si es un apodo que se me ocurrió a mi solito Hasta entonces le había estado llamando Pecacho Como va siempre con su quelele azul O sea que no se lo diste tú Que su quelele azul a la espalda le va que ni pintado ¿Verdad? Cuando estoy construyendo barcas y me invade la fatiga solo tengo que ver sonreír este pequeñajo y me siento como nuevo Una vez escribió en la arena que él antes era un humano Y que por alguna clase de maleficio extraño Ahora debía ir a mazmorras que cambian cada vez o algo así Entonces lo capturé y ya dejó de decir tonterías Su quelele se lo regalé yo como muestra de agradecimiento Entonces no va siempre con un quelele a todas partes Se lo has dado tú Lo fabriqué con madera de mi barco Por descontado que Pichu no sabe tocar el ukelele de verdad Pero hace que las cuerdas resuenen cuando suelta descargas eléctricas Me da la impresión de que esté encantado con ese juguete suyo No le llego con las manos Yo era guitarrista en mi otra vida Deja de decir tonterías Por cierto ¿Has visto esos ovnis? ¿Los de ahora o en general? En general No es que estén corvados que me estoy sujetando el culo de la última sonda Me estaba paseando por la playa de Isla Reiris cuando de repente Vi pasar unos ovnis que se dirigían a Isla Dolsor a toda velocidad No salieron de un submarino Así que preocupado por los Pokémon vine hasta aquí en barca Y aquí estaban esos tipejos follando No pude ni abrir la boca Porque cuando quise darme cuenta la tenía llena de Esos tonantes ya habían desaparecido por los aires ¿Serán extraterrestres? Su historia no me termina de cuadrar viejo Antes dijo que no sabía que había pasado con los Pokémon Pero ahora parece que estuvo aquí para verlo Mi querido Pichu está sano y salvo Pero sus compañeros y muchos otros Pokémon Todos desaparecidos ¡Piii! A mí me da igual Se habrán ido a esconder a algún lado En fin No es una pérdida tan grande Está el mundo lleno de estos bichos Por cierto joven ranger No conviene que duermas al raso por estos lares ¿Por qué no vienes a dormir en mi casa? ¿Qué me dices? ¿Te vienes conmigo a Isla Reiris? Si algo sé de todo mi entrenamiento Es a siempre decir que sí A un anciano sospechoso Que te encuentras en una isla desierta ¿Pero qué digo? Tú aquí no tienes ni voz ni voto ¿Te vienes sí o sí? Esto cada vez es menos sospechoso Dirígete hacia el norte y luego al este Y llegarás al embarcadero Ráptate tú solo Estoy muy viejo para estas mierdas ya Donde tengo la barca De momento vamos hasta allí Venga Pichu ¡Eh! Que ahora la mente se la controlaba yo Me buscará a tus compañeros Donde quiera que estén escondidos Y hazles saber a ritmo de ukelele Que yo mando aquí Que esos tipejos ya no están por aquí O sea que él no sabe que los raptaron ¡Pichu! ¡Pichu! Dale saludos de mi parte Y me avisarás cuando llegue el día de la purga Es que quiero cocinar algunos de paso ¡Vamos! 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 ¡Me persigue un viejo! Vale, vamos a capturar un marip Seguro que sirve para algo El pichu de ukelele me imagino que lo volveremos a ver Yo pensaba que iba a ser mi compañero o algo así ¡Joder! ¡Qué fácil! El marip ha sido más facilón que yo que sé ¡Radiocaptura! ¡Ah! Vale, parece que voy a subir de nivel y tal Vale, pokeyudas, recargar ¡Oh! Me recarga la batería si se me gasta Eso está muy bien Y movimiento de campo, recargar Ajá Bueno, también está bien Supongo que es que lo que gaste del capturador Se me queda gastado ya Se ha registrado un nuevo Pokémon en el directorio Pero no te vamos a decir qué dice Bel Vale Ve señor Fóllese a la cabra, no a mí Si te ha unido un Pokémon amigo Toca a tu personaje para hacer que aparezcan o desaparezcan Los Pokémon amigos que te acompañan ¿Puedo hacer que desaparezca el señor? ¡Oh! Vale A ver algo por aquí Que creo que es... ¡Uh! Un Shunkern A tope Este Pokémon es súper poderoso cuando no combate Cuando combate es el peor de todos Pero... ¿Veis? El único que me ha hecho daño hasta ahora ¿Qué os decía yo? Vale Tengo la recarga del otro ¿Gastaré al Pokémon si lo uso? Creo que el momento de descubrirlo es este Movimiento de campo corte Porque ayudas plantas Supongo que crea hiedras que atrapan al enemigo o algo así Hace brotar espinas a su alrededor que ralentizan al oponente ¡Uh! Mola Se ha registrado... ¿Eso sale de mis giros? No lo sé Se ha registrado un nuevo Pokémon Vale Vale, entonces Marip ¿Quieres que Marip recargue tu tal? Sí ¿Ahora lo pierdo? Gracias Marip Vale ¡Delibro al fin! Había otro Marip Si no recuerdo mal Así que no he perdido tanto ¡Ahí está! Me está empezando a preocupar un poco ¡Venga! ¡Es un Marip salvaje! Es decir, yo al otro no ataco Así que a lo mejor este A diferencia del Sankern tampoco Lo malo es que va a ser una putada Cuando decida usar corte Perder al Sankern Y tener que volver a por él Pero bueno Bien Vamos a ver si hay algo ¡Un Bulbasur! ¡Bulbasur! Lo malo es que cuando lo pierda Es eso No voy a volver a esta isla por él Pero... Vale ¡Toma! No vio ni la que se le vino Esto ahora parece muy fácil Pero luego cuando empiezan a moverse Ya no lo es tanto ¡Toma ya! Movimiento campo corte también Este es básicamente como Sankern Pero mola más porque es un Bulbasur Y... Era un inicial en una generación Bueno, en dos generaciones en realidad Bien Algún Pokémon Un Otachi Y otro Sankern Creo que me van a enseñar ahora Sobre los movimientos de campo Un tronco pequeño ¡Crecerá! ¡Vale! ¡Soy niño! Está bloqueando el paso Utilizando la fuerza de un Pokémon Para eliminar el obstáculo ¿Quieres usar fuerza? ¿Quieres iniciar la explicación? Venga Que luego no me entero de cosas Y es peor Pero... En fin Iniciando la explicación Sobre la iniciación de obstáculos Materializando Pidgey Si tenemos tantos Pokémon ¿Por qué luego tenemos que usar otros? En primer lugar Toca el tronco pequeño Que obstaculiza el camino Lo estoy haciendo Pero no me... Ah, vale Lo vas a... De acuerdo Era... Era una forma de hablar No que lo vaya a hacer de verdad En la pantalla superior Se muestra el movimiento de campo Necesario para eliminar un obstáculo Si se trata de un tronco pequeño Necesitarás usar corte Junto al icono Aparece una cifra Que en este caso es 1 Es que... Por una parte Uno pensaría Uy, este árbol ya tiene más sentido Que pueda... Que no puedas saltarlo con un arbustito Pero como está tumbado En realidad que te impide Usarlo como escalón Esta es la potencia necesaria Para que el obstáculo Un tronco pequeño En este caso sea eliminado En la pantalla superior Aparecen tus Pokémon, amigos Los recuadros de los Pokémon Que tengan el movimiento de campo Necesario para eliminar el obstáculo Aparecerán parpadeando Presta atención Con Pidgey Puedes eliminar el obstáculo Tronco pequeño Estoy pensando que En las partes estas De coger la... La... La de ese como un libro Lo podría considerar Un scroll lateral ¿Y sabes cómo os digo? Y ya está Toca el Pokémon Para proceder a la eliminación Del obstáculo Y arrastra el lápiz táctil Hasta el obstáculo Tronco pequeño Hasta que una línea Una al Pokémon Y al obstáculo Creo que me habría quedado Más claro Si no hubiera preguntado El tutorial Aparecerá entonces Una pantalla de confirmación Selecciona sí Entonces pon los últimos números De tu tarjeta De creer que no, coño Si eliges no No se eliminará el obstáculo Ay, de acuerdo Mis fondos en la mierda Ya ni lo intento Porque lo va a hacer él Y se muere el pinche Vale Todo de tripas ahí ¡Hostia puta! Luego en combate No mola tanto El obstáculo Tronco pequeño Se ha partido por la mitad Ya, y el mío Se me ha metido En el cuerpo del miedo Yo soy un Pichu Y estoy bailando Así al mundo Voy animando Cuando se realiza Una eliminación De obstáculo Los Pokémon Que te hayan ayudado Serán desintegrados Igual que este Pichu Que metí por accidente Además de corte Hay muchos otros movimientos De campo Dependiendo del tipo De obstáculo Habrá que utilizar Diferentes movimientos De campo Para saber Que movimiento se necesita Solo has de tocar El obstáculo Hasta aquí La explicación Del proceso De eliminación De obstáculos Desintegrando Pichu ¿Vale? ¿Por qué estaban Todos los Pokémon Metidos en mi cuerpo? Venga A por Otachi Vale Mola que telegrafíen Cuando van a hacer Un ataque La verdad Ayuda bastante Bien Ah ¿Vale? Porque ayudas Normal No sé qué No sé si eso significa Que no hacen nada O qué Y su movimiento De campo Es placaje Vale Ondas de energía Contra el oponente Aún no me he fijado Mucho en medio Del combate Si me sale la opción De usar las que ya tengo Y tal Pero bueno Da igual Vea Otro Sankern Así lo matamos Automáticamente En cuanto lo consigamos Este ataca Al empezar Así que cuidado Ahí está Requiere dos Pero hay que Hacérselas En el momento adecuado Igual se puede hacer Antes de que ataque Pero no me fío Así que no lo voy a intentar Que luego pierdo la energía Toma ya Estamos a tope Entonces Ahí está esto Está en la pantalla de arriba Como selecciono al Ah No El señor Va No Estoy intentando Estoy intentando seleccionar Al Sankern Coño Vale Ahí estamos No sé cuál de los dos es Creo que Ahí está El último Que es al que menos cariño Le tenemos Así que que se muera primero El obstáculo Tronco pequeño Se ha partido Por la mitad Gracias Sankern Delor Bien Queda por aquí Un Teddy Ursa Oh no Que capturaron a un Ursaring Podría haber más Es un Teddy Ursa salvaje Ah Quería ver si podía hacer Un círculo Antes de que atacase Pero no me No me dio tiempo Bueno No me voy a curar Por esta poca Pérdida de energía Igual luego me arrepiento Pero en principio Creo que estamos bien ¿Sabéis que debería haber mirado? Lo de las ayudas En medio del combate Pero bueno Que bonito el sitio No es romántico este sitio Ahí está la isla Reiris Yo vivo en esa isla En la aldea de Cocona Se llama así Porque solo somos hombres Y entonces utilizamos Los cocos como mujeres Es un lugar de naturaleza Exuberante Donde vive gente sencilla Y Pokémon Y estamos obsesionados Con las conas En lo alto de la montaña Se encuentra la estación de radio Ayuda A la gente De fuera de Galicia Kona Significa coño En gallego Es la joya De nuestra isla ¿Y esa piedra De espíritum Que hay ahí tirada? Hay una explicación Escrita En el monumento pone Atraviesa El coco En la escritura Arcana de Oblivia Juguema ¿Juguema? ¿O me caben más Pokémon? Hostia A por el ursarín Venga A tope A ver que pasa Soy un loco Dejadme Es un ursarín salvaje ¿Vale? ¿Qué va a hacer? Por ahora nada Eran mierdas O sea Podría haberlo capturado Nada más llegar Eso es lo que yo Yo decía Bueno Está evolucionado Igual es muy fuerte Pues no Era un asco Pero tiene movimiento De campo Placaje 2 Que algo será ¿Se ha registrado Un nuevo Pokémon? Vale Me esperaba que tuviese Fuerza o algo así No sé Venga Un Teddyursa más ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale El Teddyursa antes Atacó nada más empezar Parece que el mismo Pokémon Hace siempre lo mismo Así que Si tenemos eso en cuenta Nos irá bien Siempre me olvido De mirar Lo de Lo de los ataques especiales ¡Uh! Mira Subí de nivel otra vez Genial Genial De hecho creo que se me curó Sí Al subir el nivel Se me curó O quizás después de varias capturas Correctas Se va recuperando energía O algo Venga Vámonos de aquí ¿Qué se cuenta, caballero? ¡Sin cocos! ¿Pero qué? ¿Mi barca? ¿Dónde está mi barca? ¡Oh! Cierto La guitarra Sí No estuve listo ahí Ya no le necesito Para nada Viejo Y me voy Hacia las sombras ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Qué erección que tengo! ¡Eso le pasa por correrme! Se me ha debido olvidar Amarrarla en el embarcadero Nadie pone en duda Que no tengo igual A la hora de construir barcos Pero si es que es verdad Que cuando hago las cosas De prisa y corriendo Tiro la toalla Solo nos queda morir aquí Hagamos piedra, papel y tijeras Para ver quién es la mujer De esta relación No habrá forma De que volvamos a ir La reiris Salvo que ¿Qué tal se te dan a dar Llevando un viejo A las espaldas? ¿Con Pokémon quizás? Salvo que usemos la barca Que aún no he terminado De construir Aún está medio a acabar Pero estoy muy orgulloso De esta pequeña Y de la barca también Y te aseguro que es mucho más fiable Que otras que se venden por ahí Venga Rangu ¿Me haces el favor? ¡No! De llevarme la barca hasta el mar Ah vale Entonces sí Normalmente necesito Que cinco fortachones Me echen un cable Yo fortachones Lo que es fortachones Podría decir que tengo cuatro Pero hoy solo te tengo a ti Los jovencitos fornidos Son mi Son lo que me hace vivir Los Pokémon Rangers Podéis con esto y más ¿No? Vale Tengo el placaje Que espero que funcione Porque si no A ver ¿Qué pide? ¿Se necesita un movimiento de campo? Vale Placaje 2 Venga Lo rompe ahora Hay que de chastillas en el fondo Uy Lo siento El obstáculo barca se ha desplazado Debido a una gran fuerza La fuerza de tu polla Echó la barca a un lado ¿Por qué el Bonsari se llamaba tu polla? Déjenme tradición Vaya portento de Pokémon Rangers Tal y como pensaba Ya podemos poner rumbo a Isla Reiris Ay pero me he dejado al Maril Había un Maril Ay aquí está Se supone que es Maril Pero yo lo llamo Maril desde niño Y pues ahí me he quedado Es un Maril Toma Esto con el ratón del PC No sería capaz de hacerlo ¿Vale? Por eso lo tengo que jugar en DS Igual este no es el primer Pokémon Rangers De verdad que no lo sé Tiene pinta de que no Pero eso Bien Genial No me fijé en realidad En que hacía su ataque Pero que más da Tengo dos Teddyursas Lo llamaré Willy Rex Y nunca olvidaré este momento O sea Es Willy Rex Venga Venga ¿Me dejará cambiar al que yo quiera? ¿O no lo podré tener? Volador Uh Volador Eso me devolverá un sitio anterior Algo así Eso sería muy útil Y el movimiento es corte además Vale Uh Quiero llevarlo Sí Lo voy a cambiar por A ver Tengo los Teddyursas repetidos Pero también tengo repetido El poder de corte Uh Serían ya tres con corte Que es igual un poco exagerado Así que Voy a quitar a Sankern Que fue el primero que pillé Y me voy a quedar A Willy Rex Y nunca olvidaremos Este momento de traición Vale Hay otro Wingull Que en principio no me interesa Nada más Venga Si no tienes nada más que hacer aquí Podemos partir a Isla Reiris Sí Que está en el lado contrario Al que yo no esperaría Pero sí Es que el sí y el no Están puestos creo que al revés Pero bueno Entonces por fin Allá vamos Era una larga travesía Tendremos que recurrir A nuestros cuerpos Para darnos calor por la noche Y para darnos amor por el día En realidad se llega a Sinsateven Pero igualmente Quiero que me des amor y calor El caso es que siempre Habría querido decir Lo de la larga Travesía Para ser justo La tengo bastante corta Pichu Bueno pues adiós Teddyursa Ahí me llevo al Pichu Pichu ¿Acaso existe un P1? Perdón ¿Qué te pasa Pichu? Podría existir simplemente un P1 Igual que en el caso de Mew y Mewtwo Coño es un Mewtwo Niño Aún no han aparecido tus compañeros Pero si hemos visto un montón de Pokémon de camino hacia aquí ¿No será que han muerto todos por el cambio climático? Pichu Ahí lo tienes Diciendo tonterías sobre que es un humano Y que quiere volver a su vida normal Parece que nuestro amigo Pichu Quiere abandonar la isla del Sol Para ir en busca de sus compañeros Vamos allá pues Salimos los tres hacia Isla Reiris Pichu Tendrás que darme amor y calor Durante las noches y los días Le vuelo a soltar a la mierda Bien Tan 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 Me has cortado el rollo El arcoiris es la señal de que nos volvamos gays ¿Quiere parar? Hostia, casi parecía que se había terminado el juego, ¿sabes? En plan, esta es la demo Pague 50 pavos para seguir En un santiamen, ¿ves? Sí, bueno, se me echó bastante largo Pues yo te dije que era cortita ¿Ves esa casa justo ahí? Es la mía, ¿quieres vivir conmigo? Tengo muchos jovencitos fornidos Pero tú eres el más fornido de todos los jovencitos No, perdón, eres el más jovencito De todos los fornidos Señor Bach, ya ha vuelto Buenas, Rafa Hostia, Rafa de Rafaela, porque parece una chica Tan desastrado como siempre Da gusto ver la energía que tienes Estos son los fornidos jovencitos de los que hablabas Vaya, imagino que son cumplidos, ¿no? Por cierto, ¿con quién ha venido? Ah, es Rangu De los Pokémon Rangers Es mi compañero de vida ¿De verdad? ¡No, está mintiendo! Pero su uniforme de ranger es algo diferente Tiene un montón de manchas blancas por todas partes ¡Cafa roja, español amarillo! ¡Es un comunista libertario! También me pareció un uniforme algo diferente a lo que me imaginaba Pero no hay duda de que se trata de un Pokémon Ranger Y la prueba es que lo he capturado con una Pokéball ¿Qué? Y la prueba es que he visto con mis propios ojos Como Rangu hacía eso de girar y girar El helicóptero ¡No, lo de capturar Pokémon! ¡Ah, vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Verdad! ¡Girar, girar, dices! ¿Te refieres a una captura? ¡Toma, ya! ¡Eso también quiero verlo ya! ¡Anda! ¡Pero si es Pichu que lele! ¡Qué raro que haya venido hasta esta isla, ¿no? ¡Pichu! ¡Voy a contarle a todo el mundo que ha venido un Ranger a la aldea! ¡No le contéis lo de que hice el helicóptero con el viejo! ¡Están todos algo intranquilos con la llegada de esos ovnis! Casi se me caen la 3DS de la mano Estaba sujetándola ahí todo despistado Puedes contar con Rafa para lo que sea Se le da muy bien el tenis Te puede contar muchas cosas de la isla, Rangu ¿La isla Rangu? ¡Bien! Me pido ser alcalde Oye, con todo lo que has pasado debes caerte de cansancio, ¿no? No prefieres, no sé, quedarte conmigo a dormir ¿Por qué no te pasas por mi casa y descansas un poco? Sí, ya Ya he caído en esa trapa muchas veces Tú también, Pichu Ven con nosotros Así nos tocas Y también nos haces música Perdón Vale ¡Wow! Deja de decir tonterías, Pichu Que lele Todo el mundo sabe que los ovnis no existen Bueno, ahora que estamos solos ¡Oh, mierda! Bienvenido, maestro No sabes leer el ambiente Cuando hay una corbata en la puerta Sabes que estoy follando Pero yo estaba dentro Cuando usted colgó la corbata, maestro Por un casual Es alguien que se ha hartado de los Pokémon Rangers Y quiere convertirse en su aprendiz Y por tanto ya no me necesita para nada Y podré volver con mi familia Maestro, eso es magnífico Pero si Rangu no quiere dejar los Pokémon Rangers Tiene una imaginación enfermiza, Nico Por eso me gusta Más de lo que hicimos con la nata líquida Más te valdría dejarte de tonterías ofrecerle algo de beber Sí, a ese movimiento lo llamamos trufa de chocolate ¡No! ¡Coño, no! Rangu, ¿por qué? ¡Qué alivio! Me quedo mucho más tranquilo Ese es Nico Ahora es alto Pero en el futuro será muy bajito Y viajará con Tetra ¿De qué coño estás hablando? Es que me ha olvidado la medicación en el otro barco Ese es Nico Que aprende conmigo a construir barcos Porque para ser sincero Yo tampoco sé La barça que usamos Estaba barada ahí de hacía tiempo ya Es un joven muy diligente Ya verás Pero vaya imaginación tiene Tiene Se preocupa por cualquier tontería O sea, cuando Cuando te dije lo de Este es un barco que estaba medio acero Si ya estaba hecho Si lo tiraste al agua ya funcionó Es que yo no tengo ni idea Me lo inventé Pero bueno Gracias a él puedo darme algún respiro en mi trabajo Y en mi vida amorosa Y bien Rangu Cuéntame qué es lo que te ha traído a Oblivia El mar De hecho Cuando me encontré contigo en Islado del Sol Me di cuenta de que tu ropa estaba completamente papada de semen ¿Qué te había ocurrido, joven? Cuéntamelo con todos los detalles posibles Y entonces me puse delante Eres un simp Ya Pero que estaba buena, ¿eh? Ya veo Lo que tienes que aprender es a dejar de ser manipulado por mujeres Y descubrir el maravilloso mundo del amor entre hombres Así que los Omnis son vehículos de los Pokémon Nappers Un grupo de secuestradores de Pokémon, ¿no? Entonces Esos tipejos vinieron para llevarse a los Pokémon Diz a Dolzor ¡Oh, Dios mío! No eran dos eventos totalmente sin relación Sino dos eventos con una ligera relación Con una relación total ¡Con una relación total! ¡Vaya tajo de sinvergüenzas! Pero a mí lo que también me preocupa Dices que no eres el único Ranger, ¿no? Si hay más, ¿cómo podré evitaros? ¿Qué? Y él metiéndose un ratatá en el bolsillo muy nervioso Y si Esos rufianes capturaron al otro Ranger Y luego con una cuerda ¡Ay, pero! ¿Qué fetiches te estás inventando tú, colega? ¡Pero Nico, por favor! ¡Que era una cría! Serás capaz... Él lo dice, ¿sabes? Serás capaz de dejar de imaginar A Lolis con cuerdas Necesito un momento a solas Lo siento, maestro ¡Ay, pobre Rango! Engañado por mujeres Sin tu camarada En medio de una isla desconocida Teniendo que vender tu cuerpo Para conseguir la sopa de esta noche ¿Qué? Debes encontrarte fatal Quieres que te haga un masajito Pero tus vicisitudes han llegado a su fin ¿Por qué? Porque aquí estoy yo All Might También tienes aquí al Viparacho Rafa Y a Nico, mi aprendiz Todos estamos aquí para ayudarte Y tampoco tienes que olvidarte De Pichuquelele El cual todavía no me ha traído el tabaco Con su música alegre Hará que se te olviden las penas Ya solamente pensarás en los penes ¡Eso no me anima en absoluto! ¿Eh? No me digas que le he ido mal a la atmósfera Yo pensé que estabas a tope por mí Pero ¿Dónde se ha metido Pichuquelele? ¿Dónde está mi tabaco? ¡Qué fuerte! ¡Es muy fuerte! La verdad es que estoy bastante en forma para mi edad Tu madre te ha echado la bronca por ser tan travieso Sí que era un niño, ¿sí? ¡Para nada! ¡Son los ovnis! ¡Han vuelto! ¡Los he visto con mis propios ojos! ¡Son nuestros otros! ¿Qué me estás contando? Deja de contar mentiras, jovencito Y le empieza a corzar la cara ¿A dónde se dirigían esos rofianes? ¡Rumbo al bosque de Teca! ¿El bosque es de alguien que se llama Teca o es un bosque hecho de Teca? Necesito saberlo Tomaré distintas decisiones dependiendo El señor Tal... El señor Tal ha ido hacia allí para ver qué pasaba Pero aún no ha vuelto ¿Talo el de Zelda? Estoy viendo muchas similitudes entre esto y Zelda Bueno, era Talon, pero... Pues si se trata del fortachón del señor Talon Tal árboles o... No tiene que ver A lo mejor es posible que... Quizás he capturado a los de los amnisis Les ha dado para el pelo O más bien les ha peinado para adentro Bueno, a lo mejor los he capturado, pero... ¿Y si por el contrario lo han alcanzado con un rayo reductor? Le han reducido los huevos Ay, si le hubiera ocurrido eso Sería muy sexy ¡Rico! Déjate ya, no es el momento de fetiches Para esta noche Puedes dejar de tener una imaginación tan poco la hueña Oye, Rangu Me hago cargo de que ahora te puede el cansancio, pero... ¿Quieres follar? Podrías ir al bosqueteca a ver qué pasa Sí, claro ¿Por qué no? No es como si fuera mi trabajo Espera, sí que es mi trabajo ¡Mierda! No voy con... Yo voy con... Yo voy contigo, Ranger Me preocupa el señor Talon Será un fortachón y todo lo que tú quieras Pero ya tiene sus años Está mayorcete Y si ve que me preocupo por él Igual me deja algo en la adherencia Misión urgente Misión urgente Busca a Talon en el bosqueteca Y protégelo de los Pokémon Nappers Esto es una... Una misión muy casual Que nos ha llegado al cuartel general O eres una IA más consciente De lo que parece ¡Expulsa a los Nappers del bosque! ¡Qué guay la voltereta para atrás! ¿No? Bastante inútil Pero ha sido bastante espectacular también El bosque de Teca está al oeste de Cocona Oye, Rafa Por cierto, no habrás visto... ¡Oh, claro! Ya dijeron que no había mujeres Solo visten algunos niños de mujer Entiendo Oye, Rafa Por cierto, no habrás visto por ahí a Pichuquelele Pues como he venido a toda prisa Preocupado por el señor Talon Apenas me he fijado en lo que pasaba a mi alrededor De hecho, me robaron varias veces Vale El señor Talon me preocupa Y sí, y sí, y sí A lo mejor me centro en el trabajo No podré No podré seguir con esta elección Si no Me preocupa Talon A ver qué tal está Venga ¡Wow! Claro, mis Pokémon Yo tenía muchos Pokémon Se me olvidaba Es que como llevamos tanto rato sin ellos Yo también he visto un Omni He venido para ser protagonista Venía del mar y sobrevuelo el bosque de Teca Y entonces me abdujo Y lo que me hizo Rango Pues verás Uy, no puedo leer esto Ahí está Cocona, playa de Lapras ¡Uh! ¿Y esto? ¿Es algo? Oye, Ranger, dime Todavía se trabaja ¿La energía de tu capturador está a tope? Sí Ah, supongo que si no Ahí estamos Toca la máquina de recarga para restablecerla por completo Mola Mola que exista eso, la verdad Sobre todo ahora que ya no me quedan Marips Si tocas un Pokémon que conozca el movimiento a recargar Se recargará tu capturador No debería haber gastado ese ¡Ah, no! Me queda uno ¡Bien! Vale, esto era para guardar, ¿verdad? Sí No apagues la consola Guardando Mira cómo bailan los teddyursas ante la música Se han guardado los datos ¡Bien! Pues lo voy a ir dejando por aquí Porque estoy como malito y me duele muchísimo la garganta Estoy grabando esto en realidad Lo iba a hacer más adelante Pero lo estoy haciendo ahora Porque voy fatal de vídeos Y si no grabo esto tendría que subir demasiado Inazuma Y serían muy raros los días de su vida Así que like si os está gustando Recordad que tenemos el tema este de miembros del canal Que hay un montón Son como las suscripciones de Twitch Pero en el propio YouTube Y en el próximo episodio Haré unos cuantos de Let's Try Para ver si esto os interesa Pero siendo Pokémon probablemente os va a interesar Iremos a... 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 A sentarnos encima del tronco o algo así No sé No estaba atendiendo ¡Chao! ¡Chao!